que bien tenerte aquí jason los camiones de bass pasarán por el pueblo debemos bloquear la carretera con explosivos dadme c4 yo lo haré y ya lo creo no tenemos mucho tiempo jason coloca el 4 jason coloca el 4 en posición la caravana se acerca hola hola estoy ocupado qué pasa sólo quería que supieras que todo va bien con el paco cuando vuelve no estoy seguro vas a volver verdad claro vale hasta pronto no me entienden jason ya ve a la torre de agua ve a la torre de agua y cúbrenos amigo llega la caravana estoy activando los explosivos estos tipos no son piratas estos no parecen los hombres de más bien coño son estos tíos estos parecen organizados o algo así no 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 bien bueno así que que eso duele ¿Pero qué? ¡Pero no es cuestión de mierda! ¡Que cojamos! ¡No tengo a la fuerte! ¡La fuente de la fuente! ¡Odiós! ¿No puede notarme? ¡Pero no! ¡Que cojones! ¡Vas a evitar contra la fuente! ¡No hay que cojones! ¡Se enseñará como puede ser tipo de reto! ¡Si necesaron! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Es un vehículo a Glass, a la fructa! ¡Escúchete! ¡Escúchete! ¡ manifested la violencia! ¡Excelerido por la barra! ¡Aaaaaaaa! ¡No hay que cojones! ¡No hay que cojones! ¡Lo siento, por cierto! ¡Está descubriendo! ¡Cubrid la puta caravana! Voy a mandarlo a volar Pero que Que coño ha sido esto Voy a bajar Pero que Estás bueno Tejed la caraba No tengo miedo Proteged la caravana Tendré que buscar Aún no he encontrado nada Abrid los ojos Tiene que haber algo por ahí Parece de tejado Proteged la caravana Para la camioneta Voy a perseguirla Limpiaremos Lo prometido ¿Dónde está mi caravana? Blanco avistado Deja de malgastar No eres gran cosa Chaval Pero es mío Tiene que haber expertise Tiene que haber Pero no hay Foma Entendiendo Lo prometo Tiene que haber unbeliezo ¿Qué haces tú? ¿Hagas que me te despido? ¿Yo hay que joderse? ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Aaah! ¡Aquí yo soy! ¡Eh, Jason! ¡Viva de milita! Aquí está con un informe. ¡Patrick! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 Hacer exactamente la misma mierda, una y otra vez. Y espera que algo cambie. Es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que ¡pum! Le disparé. En realidad... Vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes, mirar a dónde mirar a todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, 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 venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta... ¿Cómo? Me estás mirando. ¿Vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Quieres que me esté quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío. Voy a relajarme. Voy a relajarme. La cuestión es... ¿Vale? La cuestión es que ya te maté. Una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. Está bien. Todo eso ya es agua pasada. ¿Sabes cuál es el significado... ...de locura? ¡Oh, Dios! ¡Oh, que te jodan! ¡Oh, que te jodan! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Estoy esta delusión! ¡Hijo de puta! Ni de puta coña se va a llevar a esos guerreros Ya estoy hasta la polla de esos rebeldes Ah putos rebeldes, por mi que se queden con todo esto Gracias por ver el video El helicóptero, seguro que se ha llevado allí a los guerreros ¡Mierda! ¡Como fue sermear! ¡No debería haberlo es papel! ¡Que ya tengo el mono! ¡No debería haberlo es papel! 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 ¡No debería haberlo! 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 El FRADIY está a cubierta ¡Me ha quedado! ¡Mascando! ¡A la carga! ¡Va hacia el helicóptero! ¡Va hacia el helicóptero! ¡Va a pegar el helicóptero! ¡Debo entrar a la arma montada! ¡Suscríbete! 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 El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. ¡Joder! ¡Ya tengo el mono! ¡Necesito otros víctimas de acá! ¡Joder! ¡Joder! ¡No te pierdas! ¡Hijo de paro! ¡No me puedo mover! ¡Va hacia el helicóptero! ¡No dejes que llegue al helicóptero! ¡Mierda! ¡Tenido, cabrón! ¡Volarle la cabeza! ¡A por él! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Cuando te entiendes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparad al puente! ¡Disparadle! ¡Vamos! ¡El helicóptero! ¡Ya no me queda tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evolución, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Soy alto de este sitio! ¡A la mierda en esta isla y toda su puta gente! Ni de puta coña se va a llevar a esos guerreros. El helicóptero. Seguro que se ha llevado allí a los guerreros. ¡Uy! ¡Está detrás de eso! Intentaré llegar a la barba. ¡Va a voltearle la puta cabeza! ¡Va, que le va de unfortunately llegar al helicóptero! ¡Iy! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡No! 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 ¡Dios! ¡Ha vuelto de entre los muertos! ¡Dios! ¡Denis! ¡Jason! ¡Denis! ¿Cómo es posible? La fortuna te protege, amigo. ¿Quién es responsable de esto? Vas... para celebrar tu muerte. Pero fue un espectáculo para Hoyt. Pues de muerto poco. Dile a Citra que voy para allá. Vale. Se lo diré ahora mismo. Voy a recuperar las cosas que me quitaron esos piratas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Como! ¡Oh! ¡Puntos rebeldes! ¡Por mí que se quede en todo esto! أنtera la tortfa de Ciroere ¡Cuidado! Que heteroté! ¡Qué! ¡Joder! ¡Que ya tengo el mono! ¡Necesito otro chuste, pero ya! Creía que sonaba algo por allí. Vale. ¡Se va a cajar! ¡Mierda! ¿De quién es este cuerpo? ¡Dios! ¡A que pare! ¡Solo otro chute! Voy a encontrarte, brody. ¿Me oyes? ¿Sabes que vales mucho dinero, Virralite? ¡Joder! ¡Joder! ¡A que meittera! ¡Mierda! ¡No la vacuna, poluta! ¡Hermando! Ahora vas a ver como lucha un hombre. ¿Qué te понял? ¿Qué te понял? ¡F***! Es... posible. ¿Hola? Jason, debo advertirte. Buzz es un poderoso guerrero. Pero Hoyt, estás como un demonio. Muchos Rakiat han atacado su isla. Ninguno ha vuelto. De uno en uno, Dennis. Primero Buzz, luego Hoyt. Lo que me estás diciendo no es posible. Yo no sería capaz de hacerlo. ¿Cómo eras he dicho, Dennis? Siempre hay una primera vez. No lo niego. Pero el doctor me dice que vuestro barco está casi listo. Os iréis pronto.